Pero las riquezas duraderas y la honra están conmigo. Mejor es mi fruto que el oro, que oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Guiaré por vereda de justicia, por sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¡Santo! ¿Quién es el que da todo eso? ¡Por favor! ¡Yo quiero conocerlo! ¿Quién es el que da todo eso a los hijos de los hombres? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. ¡Oh! Estamos hablando de alguien que tiene un principado. O sea, ella lo tiene, pero también lo da. Ella da el principado. No dice la Escritura, vosotros todos como hombres, vosotros todos como hombres pereceréis y como príncipes caeréis. Los que somos hijos aquí en la tierra, somos llamados príncipes en los cielos. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes que existiera el planeta Tierra. ¡Aleluya! Antes que formara los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahora, no estamos hablando del polvo, sino del principio del polvo. Decirle que está a tu lado, parece que mi mente está nublada, no entiendo profunda, esa profunda sabiduría. Porque, ¿qué cosa más pequeña que el polvo? Oiga, ¿qué cosa más pequeña que el polvo? ¿Y qué hay antes del principio del polvo? Abraham dijo, soy como el polvo y como lo que no es. No había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ¡Aleluya! Allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba la fuente del abismo abajo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Ahora pues hijos, ¡Oíganme! Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios si no lo menospreciáis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día, guardando los postres de mis puertas. El que me haya, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Entonces, ¿dónde puedo hallar la sabiduría? ¿Dónde puedo ir para escucharla? Porque dice, bienaventurado el que me escucha. Velando a mis puertas cada día, guardando los postres de mi puerta. ¿Dónde está la morada de la justicia? ¿Cuál es su voz? Dirá que está a tu lado, solamente para los buscadores de tesoros. Si se le dice que hay un tesoro tan grande, ¿no agarraría un pico y una pala? ¿Hola? Dice la que está a tu lado. Vas a encontrar un tesoro sin tener que escarbar. Solo tenés que, en vez de escarbar, escudriñar. Porque aquí, usted lee el libro de Proverbios, se encuentra con estos versículos y dice, ¿y dónde está esta sabiduría tan preciosa, tan bella? Algo que hace a una persona tan importante ante Dios. Ahora, si usted empieza a escudriñar, si empieza a escudriñar y presta atención, llega a Job capítulo 28. Y en Job capítulo 28, ¿con qué se encontró recién? ¿Job 28 fue? ¿Qué fue lo que encontramos en Job 28? ¡Oh, aleluya! Ciertamente la plata tiene su venero y el oro, un lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, abren mina lejos de lo habitado y en lugares olvidados donde pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos son de oro. Es decirle que está a tu lado, encontrá un terrenito de eso. Comprate un campito donde las piedras son zafiro y el polvo de la tierra es oro. Comprate un campito de esos. Pero ¿quién lo vende? Solamente alguien podría entregar un campo con semejante tesoro solamente si tiene la ignorancia. Cuando nosotros entregamos nuestra santidad y entregamos nuestra salvación y olvidamos, somos así ignorantes del gran tesoro que significa. Pero cuando usted se encuentra con Job 28 del verso 2 en adelante, ¿dónde se hallará la sabiduría? Qué lindo sería enlazar este con el capítulo 8 de Proverbios. Sería como la continuación. Ahora, ¿por qué Job lo dijo? Y después de Job vino Abraham. Y después de Abraham toda la historia de Israel. Y después allí como mil años después de Job vino el sabio Salomón y habló sobre la sabiduría. Mire todo lo que tuvieron que esperar algunos para enterarse de la otra parte de la sabiduría. Pero dijo suficiente en el verso 28. Es aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Dile que está a tu lado. Ayuda, pero no salva. Dice, pastor, volvimos a cero de vuelta. Dígale que está a su lado. ¿No has leído que la letra mata pero el espíritu vivifica? ¿De qué sirve tener todo el conocimiento y no tener sabiduría? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener todo el conocimiento y no tener amor? Soy como címbalo que resuena, metal que resuena y címbalo que retiñe. No me sirve. ¿De qué me sirve dar todos mis bienes a los pobres y dar toda mi riqueza? Me voy al infierno también. Porque no es por obras la salvación. La redención no se logrará, sino sólo bajo la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Hay cosas muy preciosas que el hombre tiene. Pero si no les predican el Evangelio, como dijo Pablo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Pregúnteme, ¿a quién salvó la Iglesia Católica? 900 años predicando la Palabra de Dios en el mundo. ¿A quién salvó? A nadie. Porque les dio a María, a María, a María. ¿Está escuchando? Eso no salva a la Iglesia. Mucho conocimiento no salva. Vamos otra vez a Romanos. Romanos 3.24. Siendo justificado gratuitamente. ¡Qué maravilloso! Cuando uno puede entender esto que le hablé de la sabiduría. Cuando uno puede entender la excelencia del conocimiento. Pero no llega a la salvación. Porque la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento no te revelan a Cristo. A Cristo te lo revela el Evangelio. Usted puede ir a los Estados Unidos y tiene mucho conocimiento allí. Usted puede ir a otras regiones del mundo y se puede encontrar con los sabios. Los chinos sabios. Los japoneses sabios. La gente que medita. La gente que tiene 100 años y toma tecito verde y vive 150 años. Pueden tener mucha sabiduría. Han creado los árboles bonsai. Y saben de sabiduría. Y les dicen los hombres sabios, los hombres sabios. Pero ellos no te salvan. Porque no tienen conocimiento de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él fue la propiciación. ¿Qué es una propiciación, iglesia? Algo que fue entregado. Algo que se hizo un intercambio. A cambio de. Nosotros somos salvos a cambio de. Una propiciación. Una ofrenda. ¿Están entendiendo? Algo que se puso en lugar mío. Una propiciación. Fue un intercambio que se hizo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Que cargó nuestros pecados en Cristo Jesús. Que cargó nuestros pecados en Cristo Jesús. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo. Fíjese el plan de Dios. Dios miró hacia atrás. Nada ayudó. Trajo a su Hijo Jesucristo. Con la mira a levantar la vista hacia adelante. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. La mira de manifestar. O sea que Dios vio el pecado de la humanidad. Trajo a Cristo con un propósito divino. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo. Nosotros los pecadores. No nos podíamos salvar. No podíamos hacer nada para llegar a Dios. Porque Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Porque ¿cuál es el engendro del pecado? El pecado no nació acá en la tierra. Al pecado lo trajeron a la tierra. El pecado nació en el corazón de Lucifer en el cielo. Y antes que Dios creara al ser humano. Antes que Dios creara al hombre. Dios vio las consecuencias nefastas y horrendas del pecado. Criaturas de luz. A las cuales Dios llamaba hijos también. Que eran sus ángeles. Job capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Dios. Los hijos de Dios. Entre los cuales venía Satanás. Y el apóstol Pablo dice. Se transfigura como ángel de luz. Te dirá que de tu lado. ¿Te diste cuenta como hay que ser un buscador de tesoros? Entonces, al leer la escritura. La misma escritura dice. Un poquito aquí. Un poquito allá. Línea sobre línea. Renglón tras renglón. ¿Para qué? Porque muchos leen la escritura. Pero luego se cansan. Pero el que busca la escritura. El que tiene hambre. El que desea aprender. Sigue enganchando. Pero yo en algún lugar leí una palabra así. Que la engancharía con esta. Que me comprendería por esto. ¿Por qué? Porque no todos vivieron en la misma época. Y escribieron estos libros. Recuerde que cuando estaba Job escribiendo. Dios le habló a esa gente. De lo que necesitaban escuchar de parte de Dios. Y Dios transfirió parte de su gracia. Y su justicia. Y su misericordia. A través de Job. Para muchas generaciones. Pero iba faltando algo. ¿Y dónde vino? A través de Pablo. A través de Salomón. A través de David. A través de los profetas. Un día. Dios dice. Con la mira de manifestar. En este tiempo su justicia. Por eso Jesús dijo. Que el reino de los cielos. Es. Semejante a un buscador de perlas. El reino de los cielos. Es semejante a un buscador de tesoros. Y un hombre fue. Y encontró un campo. Con un tesoro escondido. Y vendió todo lo que tenía. Para luego ir a buscar aquel tesoro. Los hombres menosprecian. Esta posesión adquirida. Que nos hace a nosotros. Herederos de Dios. Y coherederos juntamente con Cristo. Nos hace a nosotros. Ser declarados. Justos. Nos pone en la posición de justificados. Delante de Cristo. Por medio de Cristo. Y nos declara a nosotros santos para Dios. Por lo tanto somos el objeto. De los ángeles. Que ellos tienen que cuidar. La gente menosprecia esto. Porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Pero aquellos que sienten amor. Y pasión por la escritura. Es porque sus nombres están inscritos en la vida. Y al recibir las aguas vivas. De la palabra de Dios. Del evangelio. Se empieza a avivar. El germen de la vida eterna. Que está en nosotros. Por medio del evangelio. Estamos muertos en delito y pecado. Pero al recibir a Cristo. Recibimos el germen. La simiente. La semilla preciosa. ¿Está escuchando? Recibimos la semilla. El evangelio es una buena semilla. Que se siembran los corazones. Y los corazones que han sido tratados por Dios. Sacado la piedra. Los que tienen espina. La espina lo ahoga. Los que tienen piedra. La piedra le ahoga. Los que son duros como el camino. Las aves del cielo se la comen. Pero los que han sido tratados por Dios. Dan a 30, 60 y a 100 por uno. Y esos son los que están anotados en el libro de la vida. Que al escuchar la palabra. Al fin llegó mi hora. Dígale que está a su lado. No desprecie esto. Que para el mundo son pequeñeces. Pero el profeta aún dice. Los que han menospreciado el día de las pequeñeces. No pueden recibir más. Porque han cerrado su corazón al glorioso evangelio. ¿Está escuchando? Pequeño para el mundo. Pero importante para mí. Con la mira de manifestar en este tiempo. Recuerde hace dos mil años que dijo esto. Con la mira de manifestar en este tiempo. Su justicia. A fin de que él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Han creído en Jesús? Están justificados por mi hijo. Y ahora dice. Tenemos paz para con Dios el Padre. Por medio de su hijo. No podemos tener paz con Dios. Ni somos justos delante de Dios. Si no tenemos a Cristo. Porque la sangre de Cristo. La propiciación. La fe en su sangre. Que él cargó nuestro pecado. Y nuestro pecado mataron a Cristo en la cruz del Calvario. Por su sangre bendita. Por su preciosa sangre. Cristo Jesús dijo. En el Salmo número 40 ya estaba escrito de él. Sacrificio y ofrenda y holocausto no te agradaron. Más me preparaste cuerpo. ¿Qué significa me preparaste cuerpo? Dios hizo un plan que a través de Israel iba a nacer el justo. Por eso Isaías 600 años antes del nacer dijo. Y aquí la Virgen concebirá. Un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido. Para que sepan de qué manera iba a nacer. Y iba a nacer. Como un ser humano de carne y sangre. Y el principado sobre sus hombros. Y su nombre será admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Como príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. No tendrá límite. Ahora. No. No podemos alcanzar. La redención de nuestras almas. No podemos ser justos delante de Dios. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si no lo hemos aceptado. Diciendo. Fue necesario que tú vinieras. Y que tú dieras tu vida por mí. Fue necesario ese martirio. Fue necesario que fuera molido por nuestros pecados. Que el castigo. Que merecía nuestra paz. Fuera sobre él. Más con todo. Más con todo. Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándolo a padecimiento. Él padeció. Para que nosotros no padeciéramos. Por eso. No. Muchas veces nosotros no podemos comprender. Cuál es la anchura. Cuál es la anchura. Cuál es la profundidad. Y cuál es la altura. Del amor de Dios. Que excede a todo conocimiento. Que de tal manera. Amó Dios. Al mundo. Que dio a su único hijo. Y Efesios 2 dice. Que lo entregó a muerte y muertes de cruz. Sabiendo el terrible sufrimiento. De alguien tan justo. Y tan humilde. Y tan tierno. Y tan lleno de amor. Y tan lleno de ternura. Usted puede agarrar a un forajido. A un hombre que está acostumbrado a ser criminal y asesino. Y es un hombre grande. Fornido. Bebedor. Comedor. Que ha comido mucha comida. Mucha carne. Que ha bebido. Que ha fornicado. Que ha matado. Que ha asesinado. Y usted parece que mira ahí a un monstruo. Por más que le entrompada a los romanos. Parece que ni le afecta. Se ríe. Del sufrimiento. Pero Jesús. Alguien que nunca hizo mal. Que no se halló engaño en su boca. Que siempre amó y lloró y sufrió. Y que en su enorme misericordia y amor. Sanó a todos. Nunca se detenía frente al clamor de alguien. Y era frágil. Él era débil. Por causa de los ayunos. Que le hayan dado la paliza que le dieron. Que Dios los sujetó a padecimiento. Para que nosotros no sufriéramos. Alguien que nunca ofendió a nadie. Que ahora lo escupan en la cara. Alguien que nunca tuvo un no para nadie. Que de pronto lo estén golpeando en la cabeza. Que lo estén desnudando. Que lo estén hiriendo. Maldiciendo. Pateando. Trompadas. Escupitajos. Errancaban la barba. ¿Cuántas cosas padeció él? ¿Y por qué las padeció? Para que tú y yo no tuviéramos que padecer. Ahora, déjeme mostrarle algo. Que también va a fortalecer lo que están. Lo que les estoy queriendo enseñar a ustedes ahora. ¿Existían los patriarcas? Los padres de Israel, ¿verdad? Y luego vino la ley. Y los profetas. ¿Qué más podemos poner ahí? Y luego ponemos aquí. La gracia. Y la verdad. Y luego de la gracia y la verdad. ¿Qué tenemos? La fe. Todo lo que ha caminado Dios con esta humanidad. Para llevarnos a nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, dice. Porque la ley vino por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego. Se reveló la fe a nuestras vidas. La fe ya estaba guardada. Pero ahora se manifestó. A través del Evangelio de Jesucristo. Abraham creyó. Creer. Creer. Es tener fe. Es la misma palabra. Pistis. Creer. Abraham creyó y le fue tenido por justicia. Pero la fe de Abraham fue por obras. Porque creyó a Dios y cumplió la circuncisión. Y se le dio la circuncisión. Por haber creído. Se le dio un documento. Todos los israelitas son circuncidados. Porque han creído. Los padres circuncidaban los hijos porque habían creído. ¿Están escuchando? Entonces por medio de la ley había que hacer algo. Pero cubría el pecado. Pero no lo quitaba. Hasta que vino la gracia. Y la verdad. ¿Cuánto ha trabajado Dios, amados? Para que usted y yo tuviéramos este gran tesoro. No lo desprecie, por favor. Efesios 2.8 Efesios 2.8 Podríamos hablar sobre, mucho sobre la fe. Es hermoso ese tema de la fe. Tenemos que remontarnos allá a Romanos 3.4 Sobre el ejemplo de Abraham y la vida de Abraham. Pero ahí tendríamos que entrar en la circuncisión. Ahí tendríamos que entrar en lo que es mismo propiamente la fe. Para entender lo que es la ley y la fe. Pero como usted ya sabe lo que es la fe. Efesios 2.8 Dice, porque por gracia soy salvos. Así que somos salvos por gracia. Pero la gracia necesita algo. La gracia no viene sola. Tiene un tren que la trae. Un trencito. Que es la fe. Viene arriba los carritos, los vagones de la fe. Por medio. La gracia viene a nosotros. Pero por medio de la fe. Ahora, la gente que no cree, no puede entrar a esa gracia. ¿Está escuchando? La gente que no cree, no puede entrar a esa gracia. Porque por gracia soy salvo. Pero por medio de la fe. Cuando la gente abandona el camino de la fe. La gente se sale de la gracia. En el libro de los Gálatas, así antes de Efesios. En Gálatas, capítulo 5 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si hoy circuncidáis de nada, os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea que cuando no practicamos la fe y no entendemos la palabra. ¿Qué sucede? Podemos caernos. Yo recuerdo que una vez hablando con un pastor amigo. Que no éramos amigos, éramos conocidos. Me dice, hermano, yo le empecé a dar a la gente de la iglesia como el padre de sufrir. Y dice, porque lo he escuchado, hermano, por la tele. Y usted sabe que yo lo he visto a ellos, que ellos ofrecen un vaso de agua a la gente. Y yo le digo, ¿no tendrán razón? ¿No será que el agua tiene algo que tal vez nosotros no conocemos profundamente? Porque mire la muchedumbre de gente que tiene el padre de sufrir. Y yo le empecé a ofrecer a la gente un vaso de agua. De Cristo desligaste, de la gracia habéis caído. La muchedumbre, dijo Jesús, no significa salvación. Como tampoco significa salvación el tener muchos bienes materiales. Bendecidos no significa salvados. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Uruguay es un país bendecido, pero no es un país salvo. Porque la bendición de Abraham no incluye la salvación. Yo te pago todo lo que me hiciste, claro que sí. Jesús le pidió al niño prestado cinco panes y dos peces. Y le devolvió doce canastas llenas. Pero ese niño tenía que aceptar a Cristo después. Y bautizarse y ser salvo. La bendición no significa salvación. Ustedes pueden vivir en cuna de oro. Pero eso no significa que usted sea salvo. ¿Están escuchando? La bendición, la abundancia de bienes no significa ser salvo. Es una persona muy bendecida. Pero no significa que es salvo. Se muere y se va al infierno con toda su parentela y todo su chalet y toda su plata y sus millones de dólares en el banco. Eso no significa ser salvo. La salvación incluye que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que usted sea conocido allá arriba. Porque cuando usted es conocido allá arriba, aunque sea desconocido... Pues cuando usted está al infierno. Gracias por ver el video.